cuando empezamos a hablar con álvaro ruiz director de este vídeo sobre el tipo de vídeo que queríamos hacer coincidíamos en querer hacer algo muy minimalista solo dos elementos alfonso y la locación pero queríamos una locación con cierta mística cierta magia no teníamos muy claro qué iba a pasar entre alfonso y esta locación finalmente dimos con el páramo de ozeta que era en munguí realmente no sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar hasta el páramo la parte más alta donde queríamos llegar era un trecho muy largo aproximadamente entre dos y tres horas caminando entonces pues planeamos todo para tener un caballo en el que yo me montara no puedo ir así sin estribos cierto? o es mejor ir con estribos bueno acá un nuevo aprendizaje primera vez en la vida que me monto un caballo no sé el caballito que piense nunca nos imaginábamos lo guerrero que iba a ser tuvimos un guía que se conocía bien el páramo y nos llevaba como por por los caminitos caminos en su mayoría muy angostos pero como con caída al lado hubo hasta caída del caballo pero bueno para arriba y seguir nuestro guía vivía en una pequeña casa resulta que él tenía una huésped una niña alemana que tenía una guitarra y hicimos una parada ahí como para tomarnos un agua de panela y esta chica sacó la guitarra y lo que empezó a tocar así de la nada casualmente fue una de mis canciones favoritas en todo el mundo de la película into the wild fue ahí como una pequeña consentida de la vida en medio de la guerriada que nos estábamos metiendo dentro de nuestra ignorancia estando arriba ya adentro del páramo como a las 5 empezamos el camino de vuelta entonces nos cogió la noche y hizo que la de vuelta si fueran 3 casi 4 horas y además de eso un aguacero entonces íbamos a oscuras congelados empapados pero al mismo tiempo como satisfechos de haber encontrado un lugar que nos gustaba mucho para el vídeo la locación finalmente si nos sedujo y claro que nos imaginamos ahí el videoclip poco tiempo después de haber hecho esta primera visita este scouting de la locación como que caímos en cuenta que la experiencia de haber ido a conocer el lugar era precisamente de lo que habla la canción el camino y dijimos quizás no hay que planear nada quizás no hay que hacer mucha historia quizás solo es ir y volverlo a recorrer y filmar y ahí estará plasmado el sentido de la canción todo lo que viví camino a mi ser transformándose en mí yo hoy veo el sol nacer ah 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 Gracias por ver el video.